¡Vamos! ¡Vamos! ¿El nombre es tu hermano? No. A esto le van a quitar la gorra. A eso 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 le van a quitar la gorra. Hago varios atracos ya. ¿Qué te pasa por ti? Hermano, te acusan de varios despojos de gorra. Acompañado de otro joven que perdió la güera. ¿Qué tiene que ver tú ver con un atraco en una van que esta tarde? ¿El nombre es tuyo hermano? ¿Cuál es el nombre tuyo viejo? Un mensaje. ¿Cuál es el nombre tuyo hermano? Con ellos para que te ayude. ¿Dónde está abajo? ¿Dónde recibe? ¿Dónde recibe? ¿Dónde recibe papá? Hermano, pero te acusan de varios despojos de gorra. En este motor 115 que vemos aquí en la camión de la policía. ¿Y el otro joven que prendió la güera? ¿Cuál es el nombre tuyo? Manuel de la Roja. ¿Ok? ¿Tú eres el motoconcho? ¿Dónde recibe tú? ¿Dónde está? Ah, ¿tú estabas viviendo? ¿Por qué te la embaraste a la policía? El nombre de policía. ¿Pero te acusan de varios despojos de gorra? Sí. ¿Y ese motor que vemos ahí es tuyo? No, yo creo que estaba corriendo en el piso. ¿Tú tienes conocimiento del otro que se escapó con un arma de fuego? No, no había. Yo no vine nunca al más después. ¿En qué sector tú vivías de aquí? De la ciudad de la Romana. De la Lima. Yo también vivía en la Júcar, estaba aquí. Ok, ¿tú estabas viviendo? ¿Pero por qué ha emprendido la güera cuando viste a la policía? Hicieron caer una patrulla policial, ¿el por qué? Sí, se le tiró arriba el motoconcho. ¿Pero tú ibas con el motoconcho en el 115, viejo? No, yo era un motoconcho, yo venía de beber. Ok, hermano. ¿O sea que tú venías solo? Yo venía de beber, sí. ¿Repite todo tu nombre? ¿Por dónde tú estabas, por dónde andabas, por dónde andabas? No, 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 no.